Eeeh, ¿y qué? A ver qué nos separa este año que a mí no El año pasado, sabéis que lo acabé subiendo muy tarde Y... Ojo, me puedo pillar ya al Hunter del año pasado A ver, esto me lo veía venir, la verdad Me lo veía venir... A ver, ¿puedo coger el que cogí yo el año pasado del boro? Sí, ¿no? Realmente, ¿para qué vamos a cambiar? Sí, después total, después nos vamos a ir del boro, ¿no? O eso creo No lo sé A ver, sí, me dice el Seleccional Club Por el que quieres fichar Eeeh, sí, de hecho no tengo ni siquiera que empezar con el boro Claro, porque el boro está en segunda Claro, es que el boro ahora mismo está en segunda Por eso, igual me tiene que... Me da a elegir otra vez, ¿no? Pues... Viendo lo que lo he visto el año pasado Yo cogí el boro Pensando que después podría ir a otro equipo Pero claro, viendo que eso no es posible Deberíamos coger un equipo ya Más o menos bueno desde el principio Y ese equipo Ese equipo Podría ser... A ver... Es que realmente los equipos top Ya tienen su delantero top Digamos Pero... Podría llegar yo para hacerles un poco ahí la competencia, ¿no? Podría ser la competencia de Morata en el Chelsea Bueno, Morata y de Batsuagi Sí, sí, sí Venga, venga, vamos a coger el Chelsea, hostia ¿Qué posición? Delantero o medio centro ofensivo Extremo derecho o extremo izquierdo Siguen siendo únicamente posiciones ofensivas Eso ya me lo veía venir Y al igual que el año pasado voy a ser media punta Voy a ser un jugador que dé asistencias y que marque goles Yo creo que es lo mejor que podemos hacer A ver, los delanteros y los extremos también dan asistencias y marcan goles, pero... El media punta da más asistencias y que marca goles y... Anteriormente en el camino ¡Vamos, Alex! Venga, Alex, a por ellos ¡Ah, pero qué haces! ¡No te tires, Alex! Terrible Si quieres ser un profesional, tu vida girará en torno al fútbol, lo sabes Cuatro años en la academia y al final todo depende de una prueba No hay ni un equipo de esta liga que no suspire por ficharte después de lucirte así No deberías emocionarte demasiado con nada Papá, papá, espera, yo... Adiós, hijo Y dos para uno no cuadra Debería empezar jugando yo Sí, claro Si queremos perder... Harry, ¿cómo te sientes con el fichaje? ¿Otro delantero? Creemos que lo mejor es que salgas cedido ¿Eres tú, Williams? No te había visto desde tu gran bombazo en la Premier League Eh, Dino, he encontrado a esta birria de futbolista perdido en el vestíbulo Alex Hunter, bienvenido A veces hay que aprender a aceptar las cosas ¡Eh, la superestrella Gareth Walker! Os habéis hecho muy amiguitos en la Championship, ¿verdad? ¡Ahí está! A 17 años ya has conseguido algo que la mayoría de jugadores no logran La final de la Copa se acerca ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¿Sabes qué? La próxima vez Será diferente Papá, ¿qué haces aquí? Solo quería verte Te veo bien Estás fuerte Mamá tiene mi teléfono Y ahora os preguntaréis ¿Por qué está el audio en español? No tengo ni idea No tengo ni idea de por qué está el audio en español ¡Piudio de Janeiro! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Con la camiseta de Roberto Carlos! ¡Wow, grandísimo! ¡Pero bueno! No es precisamente como quería pasar mi último día de vacaciones Oye, no podíamos irnos de río sin ver algo auténtico de verdad Esto es lo real En estas calles fue donde Peret creció Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar Sí, vale, vale Pasa lo mismo en todo el mundo Distintas calles, los mismos sueños ¡Cuidado! Tío, tranquilo Sabemos que eres de sangre caliente Pero solo son niños, ¿vale? Roberto Carlos Legendario Quizá un día yo también juegue en el Madrid Sí, sí, claro Y también tirarás las faltas como él, ¿no? ¡Alex Hunter! ¡Alex Hunter! ¡Ven jugar con la gente! ¡Premier League! ¡Premier League! ¿Hay alguien que no sepa quién eres? ¡Soy Dani Williams! ¡Soy Dani Williams! ¡Soy Dani Williams! ¡Un crack! ¡Renán! ¡Renán! ¡Vale a pedir ayudarle con nosotros! ¡Soy Dani! ¡Soy Dani! Esto no será el famoso FIFA Street que iban a meter, ¿no? No me jodas Esto es lo único que iban a meter de FIFA Street Tiene toda la pinta, vaya Tiene toda la pinta Bueno, vamos a ver Hostia, es como un juego de habilidad, ¿no? Hostias Qué fácil ha marcado, ¿no? Ah, que yo... Joder, pensaba que yo solo llevaba a Hunter, tío Vale, 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 vale Joder, es que pensaba que solo llevaba a Hunter y solo estaba defendiendo con Hunter Vale, 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 vale ¿Puedo cambiar? Vale, ya está Ya está, ¿y ahora qué? No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? Un punto y dos, pero a ver, ¿cómo se consiguen los puntos? Eh... Un punto y dos serán los goles, ¿no? Sí, claro, ¿qué van a ser si no? Sí, 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 son los goles, son los goles, tío Es que lo pone como puntos en vez de como goles Y claro, me he liado un poco, ¿vale? Me he liado un poco No sé en qué dificultad está, no tengo ni idea Y además me gustaría cambiar el audio y ponerlo en inglés, tío No, hombre Al palo No podía hacer yo un vídeo de FIFA sin tirar al palo No, 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 es que no puedo A ver, un vídeo de FIFA jugando, evidentemente Eh... Nos metáis en medio, tío Se va a poner a estorbarse Anda que... 4-1 Esto es muy fácil, tío Dura demasiado este partido, ¿no? Este partido no voy a saltar nada Porque es como lo único que tenemos en FIFA Street aquí, tío A ver, ¿se puede tocar con la pared? Ah, no, no, que es fuera Ah, vale, joder Bueno, de todas formas, mira Por lo menos han metido algo, ¿no? Aunque sea esta tontería Por lo menos han metido algo, tío Este año ya es año de FIFA Street, ¿no? Este año no, la verdad es que no El año de FIFA Street, creo que era el año pasado El año indicado para que saliese No salió nada, así que... FIFA Street parece que ha acabado Parece que ya no... No va a volver a salir A excepción de un modo como este, ¿no? Que, bueno, pues te echas aquí el rato, ¿no? Hostia, qué bolazo Esto no sé si estará después para jugarlo Fuera de aquí del camino, quiero decir Pero sería bastante interesante La música, por cierto, está bastante alta La música, por cierto... ¿La puedo cambiar? No, no la puedo bajar ni nada La música está bastante alta Después comprobaré en el vídeo para que no se pase Pero yo me estoy quedando aquí un poco... Un poco lo que viene a ser sordo Falta... No, no, aquí no hay faltas ni hay nada Voy a bajar derecho el audio un poco El audio que yo oigo Y sé que me están atacando Pero me da igual Marca No, no marca Han empezado muy fuerte marcando un gol Pero después se ha medido abajo completamente A ver... ¿Quién será este Renan, tío? ¿Sea un jugador de fútbol sala o algo? No No tengo ni idea Pero... Joder, la chilena que he hecho antes Se ha sido la hostia Vamos a ver ¿Qué le queda a esto? Cinco segundos Venga Venga, tira desde ahí O haz algo Venga, no te quito el balón Eres muy bueno Pero esto acaba ya, ¿no? ¿No acaba? Acabará cuando salga el balón, supongo A ver si va a lo largo Nada Tío, estoy por pegarle a un batadón A ver si así se acaba ya Nada Pues tira Oye, tira Tío, échala fuera ya Hostia Voy a echarlo fuera Joder, que no acababa esto Vale 7 a 1 Victoria contundente No, lo siguiente Y vamos a seguir Vamos a seguir con este Con este inicio Del camino Muchas gracias, señor Bien jugado Gracias Bien hecho Muy bien, chaval Muy bien hecho Muchas gracias Ha estado muy bien Nos vemos Adiós No tenían nada que hacer, colega Ese Renan hacía unas cosas increíbles Sí, pero las haría en una noche fría y lluviosa en esto Venga Vámonos para el hotel El vuelo es muy pronto Ah, sí No lleguemos tarde al primer día de la pretemporada A ver Hombre, ya empezamos Ya empezamos a elegir Vale Sí, sí Yo ya sé cómo funciona esto A ver Ah, que tengo que coger Chulo, ¿no? Chulo, un poco chulo, ¿no? A ver Tienes ganas de empezar Parece que lo necesitas No Hagamos que sea una temporada para recordar Esta música tiene que tener un copyright de la hostia Vamos a hablar un poco, ¿vale? Vamos a hablar un poco así para encima Vale, ¿esto qué son los actores o qué? Supongo que sí Sí, 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 sí Tiene toda la pinta, vaya Bueno Río Ferdinand Ojo, ¿aparece Ferdinand? ¿Aparece Cristiano? Que ya sabía que aparecían Terri Henry también ¿Y quién más? ¿Aparece alguien más? Sí Dele Alli Muller Griezmann Y el de arriba a la derecha No he conseguido ver quién era Bueno, aquí Aquí están poniendo muchas cosas La música seguramente la quitaré del vídeo Evidentemente Porque Porque si no me va a saltar aquí un copyright de la hostia Y aquí lo tenemos ya The Journey Hunter Returns Madre mía Qué inglés, ¿eh? No hace mucho que no Que no hago nada, tío En inglés, quiero decir Estamos ya en casa Y vamos a comenzar la pretemporada Con... Con el Chelsea Con el Chelsea Los Ángeles El lugar perfecto para hacer turismo y jugar al fútbol Pues... Si tú lo dices Supongo que sí Eh... Bueno, aquí hablan de mí Venga, paso Paso de leer eso que son tonterías A ver, personalización Personaliza el aspecto de Alex dentro y fuera del campo Vale Una personalidad chula Hará que tus seguidores crezcan más rápidamente Pero te hará perder el favor del manager Una personalidad modesta Le dará a Alex más minutos de juego Aumentando así sus posibilidades De conseguir más ganancias Ah, pero me cuesta dinero Comprar las cosas, o... ¿Cómo va esto? No, o sea, a ver, armario Vamos a echarle un ojo Y a ver qué tal A ver, eh... Blanca con escudo ¿Esto qué es? Madre mía Eh... Esto parece a las camisetas estas de Anthony Morato, tío En serio Un escudito ahí, tío ¿Qué mierda es esta? No, no, no Una... A ver, esta negra Venga, esta negra está bien Esta negra está bien Sí, sí Venga, corta Y el resto, a ver Suadera, nada, no Venga, venga, cortas El vaquero Pues así, azul marino Tampoco No vamos a cambiar mucho esto Y los zapatos estos negros Pues... No están mal A ver, estos Estos más... Nah, igual estos negros Estos negros y ya está, tío Los marrones igual combinan con la camiseta Pero me da igual, tío Oye, no Si al final he puesto Oye, he puesto la... ¿Qué le pasa a esto que no se guarda? Ah, apariencia ¿Esto qué es? No, pero ¿por qué se pone otra vez la camiseta blanca? Bueno, da igual Clásico de Hunter Que le está degradada Afrodegradado No, no, gracias Madre mía, pero qué peinados son estos, por favor Qué... Qué destrozo de peinados, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Tatuajes? Para ponerte un tatuaje, supongo Parte derecha del cuello Ah, bueno, espérate Tendré que darle para que se vea, ¿no? Hostia, míralo Vale, esto para ponerse tatuajes Si acaso la flecha del cazador, ¿no? Es el antero, joder ¿Qué se va a poner si no? ¿Y la parte izquierda son diferentes? ¿O son los mismos? No, son... Son diferentes Vamos a ver, podríamos poner este del balón en llamas Todo el cuello tatuado Mira qué bien A ver, tampoco vamos a ponerle tantas tonterías Si acaso le dejamos lo de la flecha así, ya está Ah, que te puedes poner más diferentes Joder, madre mía, cómo estamos, ¿no? No, eso se va a quedar así Ah, más tatuajes todavía en el brazo No, nada, no me interesa ninguno Y de aquí, pues tampoco... Tampoco me interesa ninguno Venga Vamos para afuera Y esto que es lo último en la equipación Ah, vale, vale, vale Que se vea... A ver, normal, ceñido Ajuste de equipo Ceñido Así está bien Así está bien Eh... Cintura ¿Qué pasa con la cintura? ¿Suelto? Sí, suelto Eh... Suelto longitud de mangas Corta, evidentemente ¿Por qué corta? A ver, igual habría que ponerse una corta con camiseta anterior Pero da igual Vamos a dejar así con la corta Y ya veremos si lo cambiamos o no El tema de las botas Estas no están mal Esas no están mal Y esas se van a quedar, yo creo Ah, mira, aquí hay más Aquí hay más y... Y no están mal, vaya No están nada mal estas botas Me gustan estas rojas y negras, tío, de adidas Vale, pues esas se van a quedar Altura de los calcetines normales Y tobillera, pues... Pues tobillera, pues si somos de Chelsea La tenemos que poner azul, ¿no? O a ver, o no ponemos tobillera También es otra opción Vale, pues así se va a quedar Hunter Y aquí tenemos objetivos ¿Qué es esto de los objetivos? En cada capítulo hay una serie de objetivos opcionales que puedes lograr Completa los objetivos de cada uno de los capítulos para desbloquear recompensas Los objetivos de los capítulos son una bonificación Y no necesitas completarlos para seguir adelante en el camino Además, al completar cada capítulo desbloquearás una recompensa de FIFA Ultimate Team única Vale Realizo al menos 10 tiros a puerta en la gira de pretemporada Vale, en principio esto no debería costar Vale, esto parece que son los capítulos que hay Son 6 capítulos No sabía yo que estaba dividido en capítulos De hecho, el año pasado creo que no era así Pero bueno Consigo una valoración de 8 o más en el entreno de 11 contra 11 Vale, realizo al menos 10 tiros a puerta Que esto lo hemos visto Las recompensas son 10.000 seguidores Y gana el torneo de pretemporada Que también nos dan el escudo tribal como recompensa Y completa el capítulo para desbloquear esta recompensa Nos hagan una recompensa general Si completamos Ah sí, si completamos el capítulo No los objetivos Vale, por los objetivos nos dan esas recompensas Esas tres recompensas que vienen ahí Pero para la recompensa de Ultimate Team Digamos que solo hace falta Completar el capítulo, ¿vale? No tenemos que cumplir esos objetivos secundarios El tema de Twitter, ¿qué pasa? Sí, porque Me salta aquí como si hubiese algo No hay nada, ¿no? Vale, ajuste de juego Vamos a entrar aquí a ver si puedo cambiar el tema del idioma Porque no sé por qué Audio ¿Dónde se cambia? Bueno, si alguien sabe dónde se cambia el audio de Del camino que Que me lo diga Si alguien sabe dónde se cambia el idioma Porque me gustaría que estuviese en inglés En inglés Está mejor Es el idioma original, joder Vamos a ver Vamos a ver Vale, escuchad Habéis estado un mes en la playa Y toca volver al trabajo Viene la gira por los Estados Unidos Contra rivales de primer nivel En la Copa Internacional de Clubes Así que no gustaría nada Ver a nadie a medio gas El míster me ha dejado bien claro Que nadie tiene el puesto asegurado Empezamos de cero Si queréis jugar Tendréis que dar la talla En cada uno de los partidos Empezando desde hoy Si queremos luchar por el título Y no tan solo por jugar en Europa Tenemos que estar a tope de forma Cuando empiece la temporada ¿Está claro? Vale, pues Muy bien Creo que has estado tomando el sol en río Este verano ¿Qué tal estás de forma? ¿Has estado Atracándote en los bufés? ¿Hay que recordarte Cómo se juega esto? ¿Qué va? ¿De chulo aquí va? ¿De verdad o qué? Decisiones claves ¿Esto es una decisión clave? A ver Ojo, ojo Alex practicará los fundamentos básicos Antes de jugar un partido de entrenamiento Con el primer equipo O jugar un partido de entrenamiento De 11 contra 11 Con el primer equipo Vale, estoy perfectamente Vale, pero si Estaba fuera de forma Para no empezar todavía Entrenando con el equipo Eh... No, sí Vamos a entrenar con el equipo Ya directamente A ver Yo no sé qué ha hecho Hunter Porque hemos visto muy poco Pero... Hemos estado en el partido Ese de entrenamiento Más o menos ahí De FIFA Street Y... No ha estado mal, ¿no? A ver ¿Vamos a jugar ya el partido? ¿O qué? A ver Es un partido de entrenamiento Tampoco es nada del otro mundo Pero supongo que será importante Será importante Por... Por lo que hemos visto antes, ¿no? Eh... Lo de obtengo una valoración De 8 o más En este partido de entrenamiento Vamos a intentar cumplirlo Vamos a intentar cumplir ese objetivo Como digo Llevo todo el equipo Yo... Yo hay cosas que no entiendo, ¿eh? A mí no me han dado la posibilidad De coger solo Hunter Pues... Pues nada Juego con todo el equipo Y os pondré evidentemente Las mejores ocasiones Únicamente Madre mía Qué jugada, ¿eh? Jugadón, ¿eh? La jugada ha sido increíble, tío Mirad cómo lo ha tocado ahí Hunter Este que lo ha tocado para este Y lo atacó un Diego Costa Creo que ha sido Que se lo ha puesto No, no sé Diego Costa Ha sido Hazard Pero bueno Diego Costa está jugando, tío Está jugando aquí Increíble Pero es cierto En fin Marcamos el primero Y... Y yo creo que con este gol ya ¿Veis ahí? Alex tiene ya 8 con 1 Ya con esto sería suficiente Pero vamos a intentar hacer algo más Acobado la primera parte Y he tenido una ocasión más Pero no ha ido a puerta siquiera Defiende la máquina Y tampoco es que yo tenga intención de marcar Estoy buscando a Hunter Y Hunter se está quedando atrás Todo el rato, tío En fin Vamos a ver si he marcado el segundo gol Y si no, pues nada Tampoco tengo que cumplir nada más Qué buena El balón es bueno El balón es bueno Y Costa que no falla 2 a 0 Lo tenemos ahí Gran asistencia de Alex Hunter Y... Bueno, pues 2 a 0 El partido está Muy decidido Vaya Madre mía Madre mía El tiro al palo La jugada ha sido La jugada ha sido una maravilla, tío Qué jugada, por favor Con Costa Con Hazard Y con... Con el que han iniciado la jugada Que ahora mismo no sé quién es Pero vaya La jugada ha sido increíble 3 a 0 Y... Se nota que eran los minutos finales El equipo B, digamos Ha salido... Ha salido al ataque Ha dejado espacios atrás Y... Bueno, pues hemos conseguido Lo que hemos conseguido Antes estaba demasiado atrás Porque estaba jugando como MC Y no como MCO Ese ha sido uno de los problemas, ¿vale? Por eso me ha costado más En la primera parte encontrarlo Bueno, y de hecho también en la segunda Pero bueno 3 a 0 ganamos al equipo suplente En este partido de entrenamiento Y vamos a ver Vamos a ver qué tal Canté, estaba en el suplente, tío Canté, me la he liado un par de veces Estaba en el suplente porque Vale, pensaba que iba a decir algo más Canté, estaba en el suplente Porque estaba yo como medio centro titular Y Fabregas tiene un poco más de media En fin, vamos a ver Qué nos cuentan ahora A veces Martinique parece haber quedado Muy, muy atrás Siempre tan positivo, Lili No sabemos lo que tenemos hasta perderlo, ¿verdad? Bueno ¿Dónde vamos a comer? Oh, ya no me puedo apuntar Oh, sí, Philip Día de prensa para el niño bonito de la Premier, ¿eh? ¿Eh? Toro, mira, mira Es Alex Hunter Por favor, señor Hunter Por favor ¿Me das su autógrafo? Oye, déjalo ya, ¿eh? Que no se te suba a la cabeza El equipo no eres tú Lo somos todos Lo soy yo Bueno, por ahí hemos visto a Zplicueta A Costa Creo que Fabregas también había salido En fin Bien Bien Primer partido de entrenamiento, digamos Y primer entrenamiento con nuestro nuevo equipo Supuestamente nosotros llevamos aquí desde la temporada pasada Pero realmente no es así Realmente no es así ¿Tenemos un objetivo cumplido? ¿Hay que venir aquí a reclamar algo? No, parece que no Y la recompensa es filigranas ¿Qué quiere decir con eso? Es una buena pregunta Es bastante buena No sé qué quiere decir con eso No sé si quiere decir Que ahora puedo hacer más filigranas No tengo ni idea Vale, pues vamos a continuar Y vale, venga Ya tenemos aquí estadísticas Tenemos aquí ya atributos Vale, esto es lo que yo quería ver Permite desbloquear habilidades y capacidades únicas Sí, sí, sí Que sí, que muy bien Que ya lo sé Esto no hace falta que me lo expliques Hostias Vamos a ver Rasgos del capítulo Vale Por cada capítulo parece que nos dan un rasgo diferente Esto es interesante Y el primero que nos han dado es el de filigranas Que nos ha aumentado los regates Y nos ha dado 5 estrellas de filigranas Vale Eso está bien Y ahora tenemos dos opciones Vale, antes te venías aquí a tocar lo que tú quisieses Y ahora no es así Bueno, aquí podemos ver nuestros atributos Que la verdad es que no están nada mal Más de 70 en 4 estadísticas 80 de ritmo No, más de 70 en 5 estadísticas 80 de ritmo Y solo 55 de defensa Que bueno, digo solo Digo solo porque en comparación con los otros es poco Pero realmente es bastante Vamos a ver Ahora tenemos dos opciones Dos caminos Rematador o creador Aquí podemos mejorar la definición Y aquí la visión de juego Vale, tenemos 3 puntos de habilidad Así que podríamos empezar Con la definición Bueno, con la visión Voy a poner visión Y os digo por qué Voy a poner visión Porque parece que voy a jugar como medio centro en el Chelsea Entonces como medio centro voy a jugar más atrasado No voy a jugar tan cerca del gol Y yo creo que es mejor Tener mejor pase En este sentido Después que podemos poner aquí Pase con efecto Que esto es una tontería Creador de juego ¿Esto qué es lo que hace? No me mejora ningún atributo en específico Pero puede ser interesante Y este me mejora pases cortos Después por este lado Tenemos pierna mala Disparo con el exterior del pie Boleas Tiro de calidad Podríamos ir mejorando uno de cada La verdad También consigo Podríamos ir mejorando un poco de cada lado Tengo ahora mismo dos puntos de habilidad ¿Qué puedo mejorar aquí? Tiro de calidad Pierna mala O disparo con el exterior del pie Vale Es que esto es más interesante Que lo de creador de juego Y pase con efecto Pierna mala Es interesante ¿Cuánto tengo de pierna mala? No puedo ver cuánto tengo de pierna mala Ah, sí, sí Tres Tengo tres de pierna mala Vamos a poner esto, ¿vale? Para tener cinco estrellas de pierna mala Y ser mejores jugadores Vaya Vale ¿Podríamos mejorar algo más? Sí, pero yo creo que vamos a esperar A mejorar boleas O pases cortos Que nos permitan Seguir avanzando en el camino Nunca mejor dicho, ¿no? En el camino Ha salido sin querer Vale, ha salido sin querer Bueno Voy a grabar una hora de vídeo, ¿vale? Yo no sé cuánto va a durar después Pero yo voy a grabar una hora de vídeo Igual el vídeo dura 40 o 50 minutos No lo sé ¿Quién sabe? ¡Este es Rashford! ¡Hombre! Todo va a ir bien Será como una entrevista pospartido Pero sentado y sin sudar Bueno, digo Estará sentado Oye, Michael ¿Es verdad que el club le ha ofrecido Un nuevo contrato? Esa es la prioridad, Jim Y quizá haya sorpresas Con un poco de suerte Ah, muy bien Pero evitemos que Alex se preocupe Ahora lo único que importa Es la nueva temporada Hay que apuntar más lejos, Jim Será el contrato que le resuelva la vida Genial Ojalá Harold hubiera tenido a alguien como tú De verdad Irá bien, cielo Sé tú mismo Ya, eso es fácil decirlo Es río Ferdinand Y tú, Alex Hunter Alex Hola Gracias por venir, hombre Tío, encantado No problem Oye, perdona si soy como un fan Pero Es que crecí viéndote jugar A ti Geeks, Ronaldo Nunca imaginé que estaría contigo Delante de las cámaras ¿Estás tratando de hacer que me fallece? Vamos a ir a tu trabajo, hombre Venirán a hablar en inglés Y Alex en español Cuando miras a 12 meses hace Sabes, sin un contrato profesional Y te despegas un examen Y encuentras un club Ahora Estás cualificado para Europa Finales de FA Cup En tu debut de temporada ¿Qué pasó? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Yo creo que me ha pasado en jugar al fútbol Ha sido alucinante Sí, un sueño hecho realidad Casi ni me creo que esté aquí hablando de ello contigo Es que A mí me encanta jugar al fútbol Es lo único que hago bien No se lo digas a nadie No, no, no Es la primera vez que lo veo, desde que se fue a América, hace ocho años. ¿Has visto mucho de él desde? Sinceramente, él no forma parte de mi vida. Mi madre, mi abuelo, son mi familia. Preferiría no hablar más de Harold. Sí, es una historia larga. Cuando éramos pequeños, jugábamos al fútbol en la calle. Empezamos en un equipo de alevines, luego fichamos por el mismo club. Pero fue duro. Todo cambió. Teníamos 17, lejos de casa. De repente tu vida cambia por completo y hay que aprender a distinguir de quién puedes fiarte y de quién no. Y al final, cada uno reacciona la presión a su manera. A ver. Gas y yo superamos muchas cosas tras la final de la FA Cup. Quizás los dos crecimos un poco. Pero claro que tenemos una rivalidad sana. Incluso de pequeño siempre nos estábamos picando todo el rato. Escucha, entonces, ¿quién te gustaría ganar entonces? ¿Quién te gustaría ganar? El equipo es lo más importante. Si jugáramos juntos, sería así. Bueno, buena suerte en un nuevo año, mamá. Te esperamos fuera, Alex. Fantástico, Alex. Ha sido genial. Gary, no sabía que estabas... Lo normal. Dejaste de ser mi representante hace mucho tiempo. Ya, bueno, este negocio es imprevisible, ya sabes. Sí, esto... Me tengo que ir. Has estado muy bien. Nos vemos. No me digas que sigues con ese tío. Claro, tío. ¿Por qué no? Siempre me ha ayudado. Has tenido suerte. ¿Qué me quieres decir? Mira, colega, hazme caso y pregunta. Taylor. Es un desastre. El dio aquel de mi fichaje fue por su culpa. Oye, Kaz. ¿Estás listo para ir, amigo? Ya me toca. Que te vaya bien. Bueno. Bueno. Bien de verte, mamá. Yo también. Buen trabajo de la semana pasada. Muchas gracias. ¿Cómo estáis todos? Bueno. Interesante eso. ¿Sabéis por qué? Porque se vio en el tráiler, evidentemente, que lo del fichaje con el Madrid parece que fue falso, ¿no? Que fue todo mentira. Y que le ha liado todo el Taylor este, ¿no? Al final, el representante este la va a liar y vamos a tener un problema. Llevamos ya 40 minutos. Bueno, llevo 40 minutos grabados. Vamos a seguir un poco más. ¿Qué tal, jefe? No estaría mal llevarse algún trofeo en esta gira, ¿no? El dorko de aquí. Gánatelo, Hunter. Solo tenemos que ganar al Real Madrid en las semis y después a los Galaxy o al Bayern en la final. Me parece fácil. ¿Se cuasa? ¿Nos comentas esto, mon amigo? Sí. Lili se cree todo lo que cae en sus manos. ¿Aún piensa que la llegada del hombre a la luna se filmó en un plató? Despiértate una vez. Si llegara el día de irme de verdad, vosotros lo sabréis antes, no la prensa. ¿Y será pronto? Bueno, pues... Esto puede hacer referencia a cuando Alex se vaya, ¿no? Que no le diga nada a estos dos. O que sí. No lo sé. No tengo ni idea. Pero lo siguiente que viene es el partido ya contra el Madrid y no tengo tiempo, ¿vale? No tengo tiempo de jugar este partido. Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Llevo prácticamente 45 minutos grabados, ¿vale? No sé en cuánto se va a quedar el vídeo, pero yo creo que como primer episodio está bien. Y a partir del siguiente ya empezaremos con la International Champions Cup. Y bueno, si acaso empezaremos con la Premier, ¿no? Lo sé, ya veremos. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.